¡Suscríbete al canal! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Joder! ¡Suscríbete al canal! ¡Yo tampoco! ¡Joder! ¡Hay otro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! 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 ¡Corredad! ¡Ah! ¡Que les jodan a esos capullos! ¿Te han dado? No, estoy limpia. Tambaleantes. ¿Así los llamaban? ¿De dónde salen los tambaleantes? No lo sé. Pero dan mucho asco. No lo sé.